¡Ey! ¿Cómo le va? Aquí Snowflake y estamos nuevamente en Robocraft y hoy les traigo el robot más delicioso de todos, ¿sí? O sea, el tipo que lo hizo Cesar Poga haciéndolo, no sé, ¿trabajará en una heladería capaz? Yo qué sé. Pero hizo el postre, la cereza, esta cosa que yo qué sé que es, esto sé que es el palito ese de waffle o algo así, este es un malvavisco tal vez, no sé, y bueno, ahí le hizo esta otra cerecita y todo un poco ahí, está muy bueno, y bueno, le voy a mostrar la parte de abajo que, bueno, le puso todo esto, le puse este de acá porque supongo que se iría muy para adelante o algo así, y le voy a sacar el palito de la cereza porque no sé si trancará con el tiro, con el tiro de la cosa esta, aunque podría poner algo ahí, nada, así, así, así está bien, así está bien, y bueno, vamos a una partida, voy a ir a battle porque te da, te da un, unas porquerías son la cosa que te da, la caja que te da, o sea, los ítems que te dan la caja son una porquería, no importa que sea plutonio o lo que sea, son horribles las cosas que te da, así que vamos a battle nomás que ganamos 8, 8 ítems, no da y, bueno, mucho mejor. Hmm, como que queda medio torcido el robot, no sé, porque supongo que pesará más de ese lado, le voy a poner un over del lado de allí por adentro o algo así, para que se mueva un poco más para el costado en la próxima partida porque se me va un poco para el costado ahí, aunque no se cae, no se cae, pero se va igual, o sea, mirá, mirá lo que, tengo que ir al radar del suelo o algo así, eso porque no pruebo los robots, o sea, los juego así como los compro, o sea, así nomás ya lo uso, pues si no, disparo, es cierto que disparo más lento porque tengo solo uno. Esto rompe muchísimo, sí, no, este de acá, o sea, para cortar, o sea, yo le llamo cortar esto, ¿no? Vamos, ahí lo tomamos nosotros, no sé si nos dará más punto por tomarlo nosotros o por romperlo, solo romper los cubos esos, a ver si voy al radar del suelo, no, se me va, se me va nomás para el costado del robot, no se quiere enderezar, a ver, vamos a ir por acá sin que nadie nos vea, nadie nos va a ver, a ver, a ver, ahí, no, no hay nadie, no, no hay nadie, es nuestra oportunidad, la oportunidad, vamos, vamos, ahí, ahí, ahora entro más que nada a, ¿cómo es? a Battle, ya que antes entraba a Tean porque, bueno, es lo que más se ganaba y esas cosas, pero ahora no gana nada, o sea, como no te dan RP, te dan las cajas nomás y ganás plata rompiendo las cosas que ganás, así que gano muchísimo, pero muchísimo, ¿quién me está disparando? yo sabía, había alguien, pero creía que era un sniper, ah, no, era así aquel sniper que estaba por allá atrás, a ver, a ver, a ver, supongo que con este puedo subir por acá arriba, supongo yo, capaz me doy vuelta, porque como es muy pesado de aquel lado, sí, es muy pesado, le voy a tener que poner un over de ese lado, por el lado de afuera, supongo yo, para que se enderece, pues se me va para el costado ahí, ah, le puse médico también, ni me acordaba, a ver, a ver, a ver, si ese no nos ve, vamos, 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 ese lo matamos así nomás, ese de allí, no, a ese me lo llevo, y a ese chiquitín también, ven aquí chiquitín, ven aquí, ven aquí, ven aquí, a este me lo llevo antes de morir, ahí va, al menos me llevé a dos, al menos me llevé a dos, a este le voy a romper la rueda, a este le voy a romper la rueda, así lo mata mi compañero al menos, ahí va, huyó igual, huyó igual, no vale, tenías que morir, a ver, por dónde vamos a ir, vamos a romper, mirá, mirá ese, mirá ese de ahí arriba, bueno, ese no, no voy a poder pegarle, así que, vamos a tratar de tomar esto de acá, aunque me doy vuelta, si voy muy rápido, supongo que me daré vuelta o no, creo que no, creo que no, ahí va, ahí va, ahí va, toma, la tomamos nosotros, que, que, ven ahora, que ahora tengo mi coso este, mi escopeta, vente, 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 ven aquí, que, ¿vos crees que no tengo otra arma? ahora, ¿con qué me va a disparar, eh? ¿con qué me va a disparar? bueno, como, eh, ahí se enderezó, ahí se enderezó, o sea, ahí me anda bien el robot, sí, pesa mucho de aquel lado, vamos, vamos, eh, ya están rompiendo toda la, la que había tomado, como se atreven, voy por acá arriba, y me voy a tirar, por arriba de ellos, vamos, 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 a ver si sale esto y no me doy vuelta, a ver si sale, a ver si sale, no me doy vuelta, a pesar de que creía que sí, porque está, está torcido estoy, ven aquí, ven aquí, ven aquí, eh, eh, el sniper ese me está rompiendo, siempre me rompe el arma, ven, baja, 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 baja para acá, baja para acá, baja para acá, baja para acá, si subo, si subo lo reviento, si subo lo reviento, sube, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, voy trepando de a poquito, no, ahora, ahora, sí, lo sabía, que me iba a reparar y me iba a caer, bueno, ya lo mataron, ya lo mataron, vamos a ver, a ver, acá, mirá, acá viene uno, acá viene uno, acá viene uno, toma, a tu casa, ven aquí, ven aquí, ven, 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 ven aquí, ven aquí, mira al sniper este, el sniper este, ¿qué quiere? ¿qué quiere usted? ¿qué quiere usted? ¿qué quiere? ¿quiere que lo mate? Bueno, lo mato entonces, si usted quiere, vaya, a su casa también, bueno, con ese no puedo porque, pero ¿qué hizo ese misil? ese misil estaba cheteado, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, no, 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 un poco más para el costado, para el costado, ahí va, no, no tanto, ahí va, ahora sí, ven aquí, ¿por qué huyes? ahí, me quitan el kill encima, ahí va, listo, vamos por otra, por aquella de allá, está de ello, así que vamos a tomar aquella de allá y después la otra, a ver si nuestro equipo avanza rápido, y bueno, ahora los videos serán de una partida de esta, de battle, porque son bastante larga, o si no, puede ser que sean dos o tres, depende de... si... no sé, puede ser que el equipo sea muy bueno y el otro equipo sea muy malo, y subimos de level y todo, vamos todavía, ahí va, así, un poquito más por acá, otro poquito por ahí, y una más por si acaso, y está ahora del otro lado, podría dispararle con SMG, pero no, no quiero, ahí se me lagué un poquito, ahí, estos cositos hay que romper, porque esos cositos son los que enganchan toda la pelotita, y como tiene dos, le rompe eso y está, y la torre grande tiene tres, creo que tienen tres o cuatro de esos, bueno, hace lo mismo, y bueno, se rompe todo. Mira, vamos a tomar aquel de allá y vamos directo a la base de ello, vamos, 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 que yo creía que se iba a dar vuelta o algo así, como se balanceaba hacia el costado, pero, eh, parece que, pareciera que no. Ahí va, pero por qué no te caíste si ya está todo roto. Ahí, ahora sí, ahora sí, eh, y toman una de ellos. Bueno, vamos a atacar la torre de ello igual. Al menos si perdemos, vamos a quedar primero entre, sí, y, eh, 1500 tenemos, 1500 puntos ya tenemos, vamos a quedar, vamos a quedar primero igual. Ahí, mirá, mirá, vamos a romper acá, tranquilito, nos cubrimos ese que viene de enfrente. Ahí va, sí, tranquilito, rompemos todo, mirá, ahí viene. Yo sabía, yo sabía que ibas a hacer eso. Ese era el, traté de pegarle, pero no, me pegó el antes. Somos dos menos y le damos pelea, ¿no? O sea, que el equipo contrario no es muy bueno, que digamos, no es muy bueno, porque tenemos uno que se fue. Y ya éramos uno menos de antes. Entonces, somos bastante buenos, somos. Pero a quién le disparas tú, ven aquí, ven aquí, ven aquí, que te vengan aquí. Y a quién le disparas tú también. Mirá, le voy a dar la vuelta y lo voy a matar a los dos, lo voy a matar. A ver si no me ven, si no me ven, no me ven, no me ven. Ahí vamos, vamos, vamos. Allí no hay nadie. Vamos por acá. Acá, ellos van a querer romper aquella torre. Bueno, en realidad ya están disparando aquella torre, ¿no? Mirá, se fueron los dos por allá, pero hay uno acá. Lo escucho, lo escucho. Voy a dejar que la tome, porque si no... Va a quedar media tomada. Dale, tómala, tómala. Ahí va. Ahí va, rompemos ahí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ven, 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 ven. Vení, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Eh? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Pero por qué te... ¡Ay, que no le puedo disparar con la otra arma! Está muy arriba, está. Y encima se balancea menos todavía. ¿Será que con esto lo tomo más rápido? Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Aún más rápido que con la escopeta. Ahí va. Del otro lado. Acá. Bien de bien. A ver con la escopeta. No, creo que con... No sé, bueno, con los dos se toma bastante rápido la torre. Un bug, un bug. Cuando demoran mucho la partida, siempre cuando demoran mucho la partida, empieza a haber bug de las torres estas que no se rompen. Bueno, la rompé, pero no la tomás. Bug de la otra partida que también pasa lo mismo. Bueno, bug de todo un poco. Ahí, 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 ahí va. Alguien me está disparando, creo yo. Ahí, 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 ahí que me fui. Ahí va, ahí va. Listo. No sé si defender esta o ir hacia la torre de ellos, ya que están todos ocupados por allá peleando. Bueno, vamos a la torre entonces. Al menos le sacamos algo y si cantidad de veces que vengamos y le vamos rompiendo así, le sacamos bastante. Ahí va. Así. Un poquito más acá. Lo cortamos. Ahí. Mira, mira, este, este que viene ahí, que viene ahí, que viene ahí. No, hijo de su madre, que me mató otra vez. Le rompí el arma que no era. Vamos rápido, vamos rápido que hay uno que me está ganando. O sea, casi me gana ya. Bueno, ya me ganó porque está rompiendo el plutonio y ahí nos salimos primero. Yo quiero salir primero. Bueno, vamos, vamos, vamos a la torre de ellos igual, a la torre de ellos. Aunque podría tomar esa y ganar bastante puntos, ¿no? Así que, no sé, no sé qué hacer. A ver, ¿cuál tomaron, cuál tomaron? Esta de acá tomaron, bueno, vamos a esta de acá entonces. Vamos a tomar esta de acá. Más que nada porque nos da una cantidad de puntos esto. Ahí va. Bueno, acá no era que nos tenía que romperla ahí. Pero bueno, no importa, no importa, no importa. Vamos a ver si se rompe igual cortándola así. No, creo que no, pero bueno. Ahí va. Recarga, recarga. Ahí va. Le saco de a bruto pedazo igual que no precisa cortarla ni nada. Vamos a romperla acá. Así. Ahí. 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 Y la tomamos, la tomamos. No, ay, que me pegan. Pero, ¿qué te crees? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vamos yendo a... No, vamos yendo hacia atrás y le vamos disparando. Así si no termina de disparar, llegamos a curarnos. No, no llegamos a curarnos. Ahí va, revivimos. Vamos a tratar... Había uno disparándole acá a la torre. Se fue. Estaba acá recién. Allá atrás, mirá, allá está, allá está. Ven aquí, ven aquí. Este, este que siempre me mata. Me agarras cuando estoy disparando a la torre. Vente, vente, vente aquí, vente, ven, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ay, ¿y ahora qué puedo hacer? Nada, nada. Sí, no puedo hacer nada. Muérete. Bueno, ahí rusheamos, llegamos, rompemos la torre y ganamos. Ese sería el plan. Muérete a usted también. Vamos, 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 vamos. Ese está FK, vamos a dejarlo nomás porque no da mucho más punto hacer esto. Y la ganamos. Luego la rompimos todas nosotros solos. Con un robot desbalanceado y todo, que se ataba mal, se manejaba mal. Brutonium. Claro que sí. A ver, dame algo, algo bueno, algo bueno. Esto es raro. ¿En serio? Esta basura. O sea, creo que es mejor esta. No, esto tampoco. No me dio nada, nada bueno, ¿no? Ni una parte de cara, ni nada. O sea, cosas normales. ¿Te dan de uno? Debería darte de a diez, por lo menos, de esto. Para hacer una caja de Brutonium no es muy buena, que digamos. Bueno, puede ser que esté los colores diferentes, ya que no sé qué pasó. Que entré a una partida antes de la que vieron. Y, o sea, para grabar, ¿no? Y todo, pero se me salió y se me despintó todo el robot. O sea, lo pinté de vuelta. Lo pinté de vuelta y está diferente los colores, obvio. Pero, bueno, así más o menos era como me acordaba los colores. Ahora sí, por acá vamos dejando el video. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbete, comparte. Y nos vemos en la próxima.